Hola amigos y amigas, hoy les propongo observar el siguiente video de la cebra. ¡Gracias! 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 Hola amigos y amigas, mi nombre es Aurora y hoy vine a reflexionar junto a ustedes sobre el video de la cebra. ¿Les gustó? ¡A mí me encantó! Y cuando lo veía, pensaba, ¿todo puede cambiar? ¿Por qué? ¿Hay algo que no puede cambiar? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando algo cambia? ¿Y cuando algo no puede cambiar? ¿Algo o alguien pueden cambiar y seguir siendo lo mismo? ¿Cuántas cosas para pensar, amigos? ¿Se animan? Les mando un beso enorme y los espero para reflexionar otro día juntos. ¡Chau! Ahora, les propongo que piensen, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Pensaron? Entonces, les propongo que agarren el control remoto de casa y jueguen a apuntar y cambiar las cosas que quieran. ¡A jugar! ¡Gracias!